La vida de golpe, como la batera, estratega como la golpe A tope, en el galope, así no pega, más bien venga Lope Si, humo de queta, por si la raqueta disimule la vareta Y que, el mundo cambia, y yo también, true shit I play to win, la gangsta's full clip No ronque, me dijo el cucho, no mi papá, el que me vendía los puchos Quien, si, de head honcho, como champi, pero de poncho La voz me poncho, encima del beat, pa' que lo niego, a veces también con concho Puto mundano, hay que aceptarlo, acá estoy, quien pueda darme palo ¿Qué vuelta? ¿Cómo da vueltas? Este mundo y yo sin la vida resuelta Aprende, el que se unta, para que una respuesta así me cambian la pregunta ¿Qué vuelta? ¿Cómo da vueltas? Este mundo y yo sin la vida resuelta Aprende, el que se unta, para que una respuesta así me cambian la pregunta No creo en cuentos de hadas Vaya que importa en este medio Cómo opinan las vacas sagradas Sí, me acuerdo de los cinco mice De esa revista que luego se vendió La única con criterio, eso decía yo Bafá, Max, Fobón, B Ahí sí me falló ¿Cuánto vale un Grammy? Qué sé yo Acá sigo en la M Independiente el sello Acelero y me estrello Reparo y todo bello Todo fino, este colino y sus destellos Farro y talentoso Como el tino A veces le atino Tampoco soy adivino Y sí, si me la cago Aprendo y pa' adelante El melado constante Calidoso, elegante De la calle gaminoso Reventando parlantes Ah, sí Qué belleza Qué horas suenan como antes Ah, qué vuelta Cómo da vueltas Este mundo y yo sin la vida resuelta Sí, aprende El que se unta Para que una respuesta Así me cambien la pregunta Ah, qué vuelta Cómo da vueltas Este mundo y yo sin la vida resuelta Ay, aprende El que se unta Para que una respuesta Así me cambie la pregunta Si pudieras regresar en el tiempo Tiempo Imagina lo que hubieses hecho No, no, no No puedes bromear con eso Ese es el miedo Miedo, miedo, miedo Miedo del que hablaba Mi vida Es una completa comedia Comedia